Guacho, no hablo de tu grupo que están todos quebrados No se hagan los gantos, estaban re refugiados Oles ya lo saben, todo arriba de las manos Estaban todos testigos, como se acobardaron Mira hijo de puta, estoy fumando mi hierba Estoy haciendo mi mierda, estoy cogiendo a tu hembra La droga girando, va de derecha a izquierda Como se hace en el barrio, como va nuestra jerga Me están hablando de algo que yo ya sé Me dispararon esos putos a fe Me están hablando mucho, pero pocos saben No puedo caminar bien de tanto carave Chicos joder con mis perras, siempre se ha quemando nieve Tengo el mero y mero firme, controlando con los nueve Por la calle sabemos como se mueven Contra que fuimos nosotros cuando se te apagó el chile Hey nigga, ven y chequea baja la esquina Seguimos cansados, rodeados de nicotina Drogado cada día, cuidando toda la fría Sencillamente es mentes insolentes que son frías Negro, volvemos de nuevo Herederos que se encargan de ensuciar todo este juego Negro, soy un hijo de puta Big day, partners click, avísale a todas esas putas Solo saben imitar, es algo tan similar Enjaulados todos en este planeta Y aunque quieran imitar y alcanzar mi potencial Nunca van a conseguir nuestra receta La mierda, indocumentados, sin salarios Sin horarios, vuelven los chicos del barrio En grandes ligas vamos a llenar estadios Y yo te lo juro por la que me paro Cuatro cartas, siete pacas, oro, plaza, black label La llevo a mi nave, moderna, yo dado Mi equipo siempre fresco, besimos de jaguares Bebiendo jarabe, me lo pide suave Pa' que, black label Esa zorra toma polvo con todos mis criminales Ah man, mete la nariz dentro de ese plato Disparo en la pierna por ingrato Blow, blow, level, nivel es Big L, tu zorra en mi pieza que me nieve Rock, nene, dos gramos pa' que acelere Rally, rally, esa puta está drogada Dentro del party, prendo mi hierba Vida de mierda, me paso todo el día Revolcándome en sus piernas Subirle cerda, contarle al barrio Que volvieron los verdaderos chicos del barrio Cuatro cartas por el party andamos siempre blow shit Puta que soy blow shit Siempre con mis chicos malos Con mis blancos decididos a mostrarte blow shit Puta que soy blow shit Mis vampiros a mi lado Cuatro cartas por el party andamos siempre blow shit Puta que soy blow shit Siempre con mis chicos malos Con mis blancos decididos a mostrarte blow shit Puta que soy blow shit Mis vampiros a mi lado MVP, siempre Detroit Chicos con todas las perras malas están buscando mi flow MVP, siempre Detroit Saben que cuando llego les baja la presión MVP, siempre Detroit Chicos con todas las perras malas están buscando mi flow MVP, siempre Detroit Transpiran en bikini y ya se siente el calor Estoy contando tiki tiki como Jamie Fallon Salgo con un party ruby en mi cara de diablo No me busques yo te busco mas rato te llamo Buscan siempre CRO porque es un villano Como lo dijo mi hermano no vio con feca Si la calle está aquí que me chanen la pileta Si quieres subir al cielo tengo la receta Si vos no tienes billete mejor no te metas No te metas acá chico Te vamos a disparar Jimmy Fallon te explico No paramos con traja Yeah, yeah, yeah Nena no lo ves, sigo fresh Voy de party, miren tres Mucha hoe rodeándome Solo ella me puede tener Oh man, yo lo sé Su cartera era Louis V Su colonia es de Chanel Maneja un Mercedes Benz No venga a ver, yeah Que me frenen yo no puedo Dominarme con dinero Vizca y agua cuentan cero Putas que hablan de barderos Cuatro gramos le acelero Tamo guapo Lero Lero Bajo subo caramelo Ahora llama a tu modelo Otra liga lo que pita si va siempre por detrás Llevo las cenizas adidas Mi medida siempre RAS Soy ganando dinero No sé de lo que vos me hablas Estoy metido en esa mierda De la cual vos se capa Trappa hookah poker Flash track, motherfucker Pa' que ya lo rebote Con el brincho del rocker Llevo beat de rocker Fándote en motor rocker Mato beat for my nigga Guapo cara corta